Con síntomas parecidos a los de la gripe, la nueva variante KP2 de Omicron detectada en algunos países de Europa y en Estados Unidos, afecta a una gran parte de la población dominicana, aseguró el expresidente del Colegio Médico. También tenemos el virus NH3. Son los dos que más se han aislado y son los que están produciendo esta epidemia que la gente llama comúnmente gripe o catarro. Al acudir con fiebre y otros síntomas gripales a las emergencias del Hospital Marcelino Vélez Santana y Moscoso Puello, algunos pacientes dijeron que retomaron el uso de mascarillas, mientras que en las farmacias aumenta la demanda de antigripales. Uno ya está mayor de edad, viene al médico, ¿verdad? Esa es la protección que tiene que dar, porque la cosa está y no se ha acabado. Una que es con vómitos, dolor de cabeza. Yo prefiero usarla por la niña para evitar cualquier contagio, evitar cualquier infección, pues sabe que en los hospitales hay que prevenir. Está vendiendo el algo antigripal en pastillas y en té y jarabe, pero más he vendido el antifluden. Ante la nueva variante de COVID-19 y el incremento de enfermedades respiratorias por las lluvias de las últimas semanas, además del polvo del Sahara, especialistas recomiendan a la población tomar medidas para evitar posibles brotes. Lavarse las manos, usar macarillas si usted está afectado, sobre todo en lugares cerrados, evitar los saludos con besitos, el dominicano es muy efusivo. La semana pasada el Ministerio de Salud Pública dijo que se prepara para el aumento de virus y bacterias, debido a la temporada de lluvias. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.